Hola y muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo gameplay de carreras locas Con MakiMaki, ManuCraft, MikelTube, LeoTube Y un servidor, así que vamos a la carrera que nos están esperando Vamos, elegir color El azul, el azul, el azul Leo azul Yo soy naranjoso Yo verde MakiMaki naranja, Mikel verde, yo rojo Me apuesta de 10 No me da tiempo nunca Vale Vamos ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos, echando fuego por el tubo Ya me están chocando Eso Espero que tengas seguro Me sale que voy al primero y vais más al delante del mío que yo Voy en sentido contrario Oye, porque el tubo siempre corre más A la, a la, a la Voy en sentido contrario ¿En sentido contrario? ¿Por qué? Pero que esta mega rampa gira Pero que pasa, esto es imposible ¿Qué habéis hecho? ¿Para dónde voy? Es la mega rampa que tú querías ¿Qué me estás contando? Ah, sí, la he querido yo ¿Quién sabe de dónde hay que ir? A palante, esto a palante Siempre a palante No hay cuartas, tío Pero cómo vas a saberlo Si, qué posición vas Pero si no va delante mío Porque no me llevas Primero, vamos Primero, vamos ¿Vas primero? Pero explicar qué hay que hacer ¡Eh! Ir a la rampa Ya llego, llego, llego No me arrastras para allá Hay que ir para abajo, hay que ir para abajo Aunque ponga sentido contrario Sí, sí, sí Gaza fondo, gorila, gaza fondo Si no me lo quince Vale, vale ¡Toy un avión! Esto no es una mega rampa Esto es una mega escalera Cuidado con mi kenegger Se puede fiar conmigo los otros ¡Sí, porque! ¡No pierdo el tiempo! ¡El avión, ¿qué? ¡Toy yo el avión! ¡Vale, vale, vale, buenísima! ¡Vale, vale, vale! Me gustaría un buen coche, ¿no? ¿Eh? Hay que subir el avión hasta arriba, ¿no? ¡Ay, me he chocado! ¡Ay, voy cuarto, voy cuarto! ¡Voy muy mal! ¡Si te chocas piernas! ¡Si te chocas piernas! ¡Corre, corre! ¡Aprovechale, aprovecha! Este coche para saltar no va muy bien ¡Aprovecha, ver, derecha! ¡Aprovecho, ver, derecha! ¡Pero qué lejos está esto! ¡Esto! ¡Me toca con un mega camión! ¡Vale, vale! ¡Llego, llego! ¡Leo! ¡Pero cómo se está aquí! ¡Papá! ¡Lo pongo y no te tires! ¡Pero qué pasa! ¡He pasado por debajo! ¡Ni te he tocado! ¡Pero ¿dónde se cambia el avión, el avión? ¡Vamos a por el avión! ¡Pero ¿dónde se cambia el avión? ¡Por un coche! ¡En un aeropuerto! ¡Qué va, Leo! ¡Todo el rato para abajo! ¡Eh, maski, maski con el avión, eh! ¡Soy buenísimo! ¡Que hasta con el avión también! ¡Sí, pero no sabes! ¡No, yo con el avión soy malísimo! ¡Cuidado! ¡Pero ¿dónde se cambia el avión? ¡Por un camión! ¡Pero si ya la has cambiado, no! ¡No, no! ¡Yo estoy con el avión todo el rato volando! ¡Pero no sé dónde tengo que ir! ¡Uuuh! ¡Dime a quién sabe dónde tengo que ir! ¡Aaah! ¡Yo todavía no me he ido! ¡Sigo sentado como coche! ¡Dios! ¡Hacia abajo! ¡Pero ¿dónde hay que ir? ¡Pero puede ser aquí, no! ¡Hay que ir al principio! ¡Pues explotado! ¡He entrado y no había nada! ¡Sí que hay! ¡Explotado! ¡Ah, sí, sí que hay! ¡Yo no lo he visto! Te estrellas contra la pared ¡Claro, por eso! ¡Y no puedo cambiar! ¡Oh! ¡Se me ha quedado en negro esto! ¡¿Qué pasa?! ¡Yo solo explotado una vez con el avión! ¡Dos veces al salir del cambio de vuelo! ¡Tienes que estrellarte! ¡Una vez! ¡Contra la flecha! ¡Estoy debajo del mapa! ¡Oh, del mapa! ¡No! ¡No! ¡Estaba huveado! ¡Oh, que me voy al agua! ¡Al agua! ¡Está huveado con el avión! ¡El camión lo tengo oxidado de tanto tirarlo al agua! ¡Pero qué camión! ¡Pero si yo no he podido cambiar de avión! ¡Tú entras ahí al hangar! ¡Sí he entrado, he entrado! ¡Pero me ha explotado! ¡Aterriza en la flecha! ¡¿Hay una flecha?! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ah, pero! ¿Hay que ir siguiendo los puntos de control? ¡Sí, claro! ¡Lo he vuelto! ¡Si no los pillo no me cuenta! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, claro! ¡Si no pillas los puntos de control no te aparecerá! ¡Vale, vale, vale! ¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Esa era la trampa que habéis hecho! ¡Claro! ¡Encima es trampa nuestra! ¡Estabas volando por ahí! ¡Claro no lo voto! ¡Vamos primero! ¡Yo estoy aquí volando! ¡Mira, sentido contrario! ¡Vale, vamos! ¡Vamos poco a poco! ¡Con buena letra! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, ya sé dónde está! ¿Quién va primero, Miquel? ¡Voy yo primero! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Voy en moto! ¡Ven a por mí cuando quieras! ¿Ya has hecho el avión y todo? ¡Claro! ¡Me he cambiado el avión dos veces! ¡Está muy lejos! ¿Qué dices? ¡Por qué te lo he cambiado! ¡No me he cambiado dos veces! ¡Pero! ¡No me he cambiado porque se me explota! ¿Tantos kilómetros le hace? ¡Wow! ¡Explotado! ¡Hay un avión delante mío! ¿Qué haces? ¡Loco! ¡No se pilotarlo! ¡No se pilotarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy detrás de un camión oxidado! ¡No sé qué color es! ¡Pero voy detrás de un camión oxidado! ¡Que está a punto de cambiar! ¡No me subo a un avión con vosotros ni de pasajero! ¡Hala, hala, hala! ¡No! ¡Me ha explotado el camión! ¡Pero qué le pasa a este camión mareoso! ¡Vamos! ¡Entro, entro! ¡Con el segundo avión no hay... ¡No hay puntos de control, no! ¡No, con el segundo no! ¡Hala, mala morra! ¡Oye, esto no vale! ¡Vamos! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Maki, Maki! ¡Tú vas igual que yo, ¿no? ¡Por lo que veo en la mirada! ¡Oh! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Uhú! ¡Ah, la moto! ¡Que se estrella! ¡Moto un poquito, poquito para atrás! ¡Uh! ¡Puedo levantar ruedas! ¡Venga, levantar ruedas! ¡Uhú! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Yo tiro! ¡Ya está! ¡Adeos! ¡Yo no sé cómo se hace esto! ¿Saltará mucho esto? ¡Saltará mucho esto! ¡Alguien mareo! ¡Voy con el batmóvil! ¡Wow, wow, wow! ¡Va muy bien! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡No vuelve! ¡Vamos con la moto a tope! ¡Vamos a por Miquel! ¡Te has suicidado! ¡Que alguien tire a Miquel! ¡Que alguien se... ¡Eh! ¡Alguien lleva camelo que ha dado! ¡Maki, Maki! ¡Tú! ¡Tirarlo! ¡Ada, ¿quién es esa moto? ¡Oye! ¡Esta moto adelantosa! ¿Cómo adelanta así de esa manera? ¡Está loca! ¡Soy yo! ¡Soy yo la moto! ¿Qué va a ser tú? ¡La moto soy yo! ¡Es un gorila! ¡Gorilón, gorilón! ¡Es un gorilón, goriláceo! ¡Es verdad! ¡Yo voy con el batmóvil! ¡No! ¡Cuidado con Miquel! ¡Que va muy rápido! ¡Vale, vale, vale! ¡Lleva mucha ventaja, Miquel! ¡Vale, mejor! ¿Qué vas tú? ¡Vamos con el avión! ¡Vamos para el primer avión! ¡Uh, buenísima! ¡Corre, que te van a dar el segundo enseguida! ¡Va, volvemos! ¡Claro! ¡Está un poco loco este juego, eh! ¡Me estoy mareado! ¡Sí! ¡Y tanto mareado aquí! ¡Eres el que me ha tirado! ¡No hace ni gracia, eh! ¡Eso yo! ¡Ay! ¡Casi te doy! ¡Casi te doy! ¡No me extrañes! ¡¿Quién va a ser?! ¡He perdido el norte, eh! ¡He perdido el norte! ¡Es que vas muy delante! ¡Había que pararte los pies! ¡I know, no funny, eh! ¡Hablo inglés, eh! ¡Hala! ¿Qué dice? ¡Se ha comprado una... ¡Oh! ¡Me he estrellado en la meta! ¡No! ¡No! ¡Me pongo macabones por la noche! ¡Vamos! ¡Estrellado! ¡Oh, guay, buenísima! ¡Hola, llevo un pincho camión! ¡Voy por el pincho camión! ¡Voy primero, eh! ¡Voy primerísimo! ¡Voy por el pincho camión! ¡Guay, yo voy ultimísimo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Llevo un pincho camión de color naranja! ¡Vale, vamos a hacer! ¡Qué va! ¡Qué va a hacer el pincho camión! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Que lo tengo aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Oye! ¡Hola! ¡Voy primero! ¡Súbe! ¡Sí, voy primero! ¡Como puede ser! ¡Miré una torta! ¡Como puede ser! ¡Porque eres buenísimo! ¡No me digas que me has adelantado! ¡Como puede ser! ¡Como puede ser! ¡Claro que me he adelantado! ¡Como puede ser! ¡Ah! ¡Porque Manu antes me ha tirado con razón! ¡No puede ser! ¡Has perdido, has perdido fuerza, Miquel! ¡Oh, he visto una moto tirarse al agua! ¿Qué hace el loco de la moto? ¡A ver si caigo de esto! ¡Sí, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto tiene turbo! ¡Voy de caballito, voy de caballito! ¡Oh! ¡Vamos, que me siguen! ¡Vamos, que me sigue, Miquel! ¡Ay! ¡Miquel es buenísimo! ¡Cuidado que Miquel es buenísimo, eh! ¡Sí, nadando! ¡Es campeón olímpico de natación! ¡Ah, sí, nadando! ¿Pero dónde estáis? ¿Qué vais nadando? ¿Qué decís? ¡Está en el agua! ¡Es una ladícola! ¡Profesional! ¡Es como una medusa! ¡Se tira ahí y flota! ¡Cuidado! ¡Cuidado que no se pique, eh! ¡¿Quién va primero?! ¡Yo! ¡¿Quién?! ¡No! ¡Ahora no! ¡Estoy helado! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Ayúdame! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos al rojo! ¿Qué más te da ti? ¡No se puede! Voy primero todo el rato y me adelantan ahora porque... ¡Ahora tercero, pero...! ¡Que no puedo salir aquí! ¡Qué pasa aquí! ¡Va muy rápido! ¡Ah! ¡Que voy primero! ¡Es verdad! ¡Me he tirado! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Miquel primero! ¡Miquel! ¡Oh, oh, oh! ¡No, te lo has explotado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Miquel! 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 ¡Pero si te ha ayudado! ¡Pero qué te estás contando! ¡Ahora voy tercero por ayudarte! ¡Avión, avión! ¡Por qué voy a ayudarte! ¡No pasa nada! ¡Avión! ¡Que no la cague! ¡Miquel! ¡Pero por qué vas tan despacio! ¡Que no va a tu coche o qué! ¡Y lo contrario! ¡No, no, no, no! ¡Por qué voy tan lento! ¡Por qué si no me caigo como tú! ¡Jeje! ¡No, no, no! ¡Me he caído! ¡No, me he caído! ¡No, me he caído! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy buenísimo! ¡Voy a salvarme, pegado! ¡Por qué voy guapo! ¡Un segundo, hombre! ¡Uy, por los perros! ¡Al clavo! ¡Oh, oh, oh! ¡Coche rampa! ¡Coche rampa! ¡Coche rampa! ¡Pero qué es impreza! ¡No me digas que mi padre va primero! ¡Vamooos! ¡Es buenísimo! ¡Ale, calla ahí! ¡Ya! ¡Son sus carreras, eh! ¡Aquí es buenísimo! ¡Aquí no podemos competirle! ¡Vamos, vamos! ¡Soy el king del Muriaking! ¡Buenísimo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡El coche rampa va de lujo! ¡No, no, no, no! ¡A que me explota al final! ¡Ay, que caiga adentro! ¡Que caiga adentro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, avión, 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 avión! ¡Nada, nada! ¡No veo a nadie! ¡Nada, nada! ¡Otro que se ha caído al agua! ¡Nada, nada! ¡Ahí veo el Batman por ahí! ¡Y un avión! ¡Un avión naranja! ¡Cuántas bombas! ¡Tígame! ¡Ese soy yo! ¡Disparo, disparo! ¡Dispara el avión! ¡Ese soy yo! ¡Vamos a entrar al hangar! ¡Vamos a entrar al hangar! ¡Vale, vale! ¡Va, va, va, va! ¡Voy de la hoja! ¡Voy de la hoja! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Joder! ¡Estaban muteados otra vez! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Oye! Cada vez que cambio de coche me quedo estrellado ¡Encima de un sitio! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, oh! ¡Hay un camión ahí delante! ¡Me van a andar salto! ¡Pero qué le pasa! ¡Es un camión canguro! ¡Soy yo seguro! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Me he ensilado! ¡Avión! ¡No se puede! ¡Esto es injusto! ¡El avión es chungo, eh! ¡El avión es difícil! ¡Pero qué os pasa! ¡Estáis todos locos! ¡El avión! ¡Es el chungue avión! ¡El chungue avión! ¡Es un avión! ¡Es chungo! ¡Es un chungue avión! ¡Es muy chungo el avión! ¡Cuidado con el chungue avión! ¡Que el chungue avión de Halloween te hace polvo, eh! ¡Veo un avión verde ahí! ¡Más perdido que un mono en un garaje! ¡Eh! ¡Se ha perdido! ¡Es que el aire! ¡En el aire te pierdo! ¡Vamos! ¡Esto es de la familia de los monos! ¡No! ¡Ay! ¡Que me he pegado una hostia! ¡Vale! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¡Pero qué! ¡Manu está mareado! ¿Qué? ¿Dónde está Manu? ¡Manu! ¿Dónde está? ¡Yo voy! ¡Manu! ¡Me dice que voy tercero! ¡Yo tampoco estoy seguro, eh! ¡Esto! ¡Ayuda! Esto es un poco lío A veces va al tercero A veces va al segundo A veces va al primero Es muy lío Muy lío Yo creo que depende de cómo le pilla a la rampa ¡No, no, no! ¡Que me voy al agua! Hace un cálculo aproximado esto ¿Alguien ha cogido ya el coche de rampa? Yo, yo lo he pasado Yo tiene el avión después del coche de rampa ¡Guay! ¡Yo voy de lado a lado! ¡Vamos, vamos! Y no, pero, pero, pero... ¿Golilla también? Ya lo ha pasado ya, ¿no? El coche de rampa Sí, voy primero ¿Eh? ¿Qué vas primero? Yo voy de lado a lado, eh Voy cuarto Es que he ido todo el rato primero Hasta que Manu me ha chocado Esto es lo que es injusto Yo voy con el coche de turbina ¡Vas cuarto! ¡Qué suerte! ¿Quién te ha chocado, Miquel? ¿Eh? ¿Quién te ha chocado, Miquel? Manu Gracias, Manu Gracias, Manu No, no, si me ha ayudado ¿Ah, te ha ayudado? ¡Claro! Voy primero No hay complot No hay complot contra mi amigo Contra mi amigo, Miquel, eh ¿De qué vais? No, no, ha sido... Bueno, Manu yo creo que no hace complot Va por todo lo que se mueve Yo voy por todo Oh, tengo un coche Un coche Está muy loco No os crucéis en su camino ¡Que llego, po! ¡Que llego! El avión Ahora tengo que hacer el avión Lo odio, lo odio, el avión Lo odio No, no lo odio El avión no es bueno El avión es difícil Fusionate con el avión C1 Los dos Siente aire Siente esos flaps ¡No, no, 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 no ¡Que me explota! ¡Un momento! ¡Fuxió! ¡V geology! ¡Fuy, mira! ¡Ahora! ¡Fuxió! ¡Chocada! ¡Vole! He caído de cara ¿De cara a dónde? Voy con el coche El coche fantástico Nada, que cada vez que entro Uy, un avión, un avión entra ahí Muy loco ¡Oye, oye! Hay que llevar el grito a morirla, eh Es buenísimo el tío, eh ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, rampa, se puede Se puede No, 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 no Que me explota al final Vamos, llego para abajo ¿Cuál llevas, Toro? ¿Cuál llevas? No sé, me quedaba aquí desbolcado Llevaba el coche super turbo El turbina Yo llevo un Pontiac Yo llevo un Pontiac Firebird del 87 Pero ahora, ¿qué dices? Un Firebird Pero con cuadro Con cuadro digital Es hola Digital, como el iPhone ¿El iPhone es digital? Es un móvil ¿Es digital? ¿Un pescado digital o no? Un pescado es Es Pruébalo, Maki, Maki, pruébalo esta noche A ver si es digital A lo mejor si no lo sabíamos ¿Eh? No lo sé Es que no tengo Yo no tengo iPhone Oye, otra cosa no 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 El pescado Ah, el pescado El pescado No sé si voy a probar Igual me castigan Si es pegada Porque no voy a llegar tarde Vamos Veo a Miquel por ahí Con el coche rampa Yo me voy a suicidar Porque no veas Pero ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Gorila con viento? ¿El rato? Ay, es verdad Que ahora no tengo puntos de control Esta partida es mía ya ¿Eh? Cuando yo iba bien no decía Nada ¿Eh? Vamos, vamos Hasta que Manu me chocaba Tío, hostia Oye, tampoco te falta recordar tanto Que te he chocado ¿Eh? No, no hace falta No hace falta recordar Que voy cuarto Porque Manu me ha tocado No, por eso solo no Detallista, Miquel Detallista Una cosa es que te choque Y vas primero Y que vayas segundo Pero si vas cuarto Algo habrás hecho mal Porque me han chocado Y me habéis adelantado todos Voy con un Ferrari Guapísimo, ¿eh? Bueno, menos yo Me traiga medio año En cargar y en revivirme, tío Pues no te tires al agua Claro, no te mueras No te mueras No me entiendo el agua ¿Te gusta ir por el agua? Venga, por tirarte al agua, tío Miquel No te ha dicho de que puedas tirarte al agua Se está dorando porque no es otaku Se ducha Muy bien, bien duchado, Miquel Duchamos otaku Ya que no duchas Hay que ducharse Hay que ducharse ¡Uy! Eh, Leo Haz caso Dúchate un poco Eh, Leo Leo es otaku, ¿no? Los otakus no se duchan Manu va bien, ¿eh? Veo a Manu por ahí, ¿eh? Espera, a ver Yo que... Yo ni me veo A ver Hola, hola, hola Llevo un Fórmula 1 ¿Has visto lo que llevo ya, no? ¿Has visto lo que llevo ya? Sí, el Ponte a Firebird Va cerquita, ¿eh? Ah, te veo ahí con el avioncito ¿Cómo lo haces? No Manu está recuperando, ¿eh? El Fórmula 1 es pilota El Fórmula 1 es pilota ¿Por cuál vas? No, pero porque le he tirado Miquel también iría tirando ¡Venga, el avión! ¡Eh! ¡Uy, gorila, gorila, gorila! ¡Uy! Vale Es que... Es que... Es verdad Lo veo injusto esto, ¿eh? ¡Venga, va, va, avioncito! No hay justicia en las carreras De aquí no es... Esas cosas Y aquí solo gana El más bueno O el más tramposo Manu va muy bien Lleva el... Lleva el Fórmula 1 Gran tramposo ¿Qué coche llevo? ¡No, no, no! Yo voy por... Por un Ferrari ¡Yo el Pontiac! ¡Llevo el Pontiac! ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Ya llevo el Fórmula 1! ¡En el final! ¡El Pontiac vuela! ¿El Pontiac vuela? ¿Vuela? ¿Qué dices? ¿El Pontiac era abuela? ¡Vamos! ¿Qué dices de la abuela? ¿En serio? No, puede ser eso El Pontiac mete un salto, ¿eh? Sí, no tiene cargé ¡Ahora, ahora! ¿Pero qué hace este tío? ¡Ahora! ¡Pero mal! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Puenta no! ¡Puenta no! ¡Puenta no! ¡Puenta no! ¡Puenta no! ¡Probarlo! ¡Iros al agua! ¡Los aviones peleándose por ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Pelea, venga! ¡Pelea, venga! ¡Pelea, venga! ¡Pelea, venga! ¡Pelea, venga! ¡Te adelanto, te adelanto, te adelanto! ¡Por el interior, por el interior, por el interior! ¡Te adelanto, te adelanto, te adelanto! ¡Te chocas, te chocas, te chocas, te chocas! ¡Vamos! ¡Burísima! ¡Burísima! ¡Voy! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo un centablo, centorno centrusquio! ¡El Pontiac mete un salto! ¡Voy segundo, voy segundisimo! ¡Y Manu, ¿dónde está? ¡No lo veo! ¡Ah, ah! ¡Qué hace, qué hace! ¡Vamos! ¡Que me choca! ¡No, me ha chocado! ¡Voy yo solo en la mega rampa, no veo a nadie! ¡Me quiere hacer la mega, me dicen! ¡No, no! ¡Es que el... ¡Porque el cuero! ¡Que llegó bien! ¡Gigante! ¡Y el campeón! ¡Ha explotado la moto! ¡No, la redonda, tío! ¡Ha explotado la moto! ¡Corre, corre! ¡Llevo una moto, cohete! ¿Qué dices? ¡Cuidado, eh! ¡Que se calienta el culete con la moto, cohete! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Este, ¿qué? ¡Vamos! ¿Dónde estás, Manu? ¡Me iba a tirar, eh! ¡Me iba pillando, te iba pillando! ¡Ya no, ya no! ¡Ya no, ya no se me explota! ¡Al intentar chocarte yo a ti me giré y he perdido! ¡He perdido ahí la... ¡Me querías hacer una Miquel, eh! ¡Me querías hacer una Miquel! ¡Hombre! ¡Una Miquel! ¡Es un tramposo! ¡Es un chocón! ¡Es un chocón! ¡Es un chocón! ¡Yo estoy acostumbrado! ¡Porque te quedo a hacer lo mismo! ¡Tramposo ya es una palabra! ¡Pues la palabra tu cae! ¡Un chocoso! ¡Un chocoso! ¡Te ha pasado! ¡Te ha pasado! ¡Un ratón! ¡Un protips! ¡Es un protips! ¡Pero si me han hecho nacer con toda una pared! ¡Pero qué es esto! ¡No! ¡Yo también! ¡Me he chocado! ¡Pense que no haces ya chocado! ¡Está muy loco esto! ¡Venga ya! ¡Me paso de la raya! ¡Me paso por el lado de la ronda! ¡Estaba debajo del mundo! ¿Qué? ¡No! ¡Sí, ya me va a pasar antes! ¡Debajo! ¡Si subes te ir hasta la pared! ¡Esto ya no hace gracia, eh! ¡Esto es la pena! ¡Esto ya no hace gracia! ¡Esto ya no hace gracia! ¡Que pierdo! ¡Vamos! ¿Solo? ¿Porque la redonda? ¡Hay un avión aquí explotado! ¡Que no pudo moverme! ¡Pero que salga al juego, tío! ¡Es que me ha ponido a moverme! ¡¿Dónde va el de la moto?! ¡Pero ¿Dónde va el de la moto?! ¡Va muy loco! ¡Porque no la moto va a bajar la moto! ¡Va chalao! ¡Ay! ¡Ah! ¡He ganado! ¡Va con la moto mami! ¡He ganado sin querer! ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Eres buenísimo! ¡Borila! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver el segundo puesto! ¡Voy a ver el segundo puesto! ¡Pero es que esta moto cohete! ¡No se le aconsejó! ¡Vámonos! ¡No se le aconsejó! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No se le aconsejó el manillar! ¡Que te lo he dicho! ¡Te lo he dicho que ese manillar está muy loco! ¡Bien! ¡Wow! ¡A ver el coño! ¡Hala! ¡Pero nada más no hacer explotos! ¡Que sí! ¡Te lo has pegado bien! ¡A ver para que gane Manu! ¡A ver para que gane Manu! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Este fue esto para mí! ¡He recuperado monedas! ¡Dio monedas! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tiene vida propia ese hombre Bueno Un abrazo Maki Maki Un abrazo Manu Hasta el próximo día Bueno familia Pues hasta aquí el vídeo de hoy ¿Qué os han parecido estas carreras? locas, están loquísimos, ya sabéis si os ha gustado apoyar el vídeo con vuestro like, no olvidéis suscribiros al canal por favor, suscribiros, dale ahora mismo a lo de suscribirse, a la campanita si queréis más vídeos como este, bueno decidnos cosas en los comentarios, que nos gusta leerlas, hasta muy pronto, chao chao adiós